hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí andamos en casa de sandra venimos a aquella nos va a regalar saber qué que vamos a hacer porque como te dije frijoles hoy tostadas va a ser y de pollo pero como las otras mueren por el pollo entonces ella dijo voy a hacer las tostadas no voy a hacer mi pollo así en comidita y ahora tostado para ver si lo agravo con eso dijo ella ahora no van a hacer frijoles dijo pues aquí hacer unas tostaditas ya está la lechuga pero la tengo que ir a lavar le tengo que echarle unas unas dos gotitas de cloro para para que siempre se en la costumbre no sólo para desinfectar verdad y de ahí pues se pica bien bien picadito con guacamole de aguacate y este aquí están las tostadas miren estas costadas son de fábrica ahora sí son exacto porque aparte son las tostadas de casa y aparte las de fábricas de fábrica está ya no se doran ya nada porque esto ya viene ya preparado ya de una vez y también hay una fijate sandra hay unas tostadas que son de casa también pero ya vienen doradas allá en las tiendas de allá pero hay que encargarlas son encargadas porque ellos cuando van a traer verdura ellos traen pero sólo encargos pero no son de estas sino que son de unas como hechas en casa pero ya están preparadas ya están como doradas entonces es para quitarle la hueva aún así para ya no para ya no dorar las uno igual eso también se compran pero no tienen el mismo sabor que la de casa también que las de casa son más ricas pero como ahorita venimos de así de sorpresa verdad pues ella dijo pues les voy a preparar aquí unas tostaditas de pollo con guacamole y lechuga dijo y entonces pues por eso ella los voy a comprar los mandó a comprar y entonces este ella está arreglando esto y yo aquí le estoy echando en la manita vamos a ver qué tal están estos aguacates dice que estos son aguacates que mexicanos estos son los aguacates mexicanos miren ustedes por eso son caros 3 aguacates por 10 por 10 quetzales miren de 3 aguacates por 10 quetzales ajá hay de otros aguacates también que esos son más baratos pero no son igual que estos el bien es como dicen que hasta en lo que es la verdura verdad es diferente aquí a guatemala allá allá en méxico y donde quiera bastante la diferencia miren ve porque es más rico este y por eso son más caros ajá son más caros casi sólo de esos venden allá ahorita si yo digo que ahorita pues está como le decimos nosotros aquí en guatemala está la cosecha allá en miren ve estos no están negros en cambio nosotros compramos de otros de los más grandes y los contamos con suerte cuando salen buenos y cuando no pues casi salen negritos pero con una servidora se les saca lo de encimita pero miren ve estos están buenísimos ajá entonces aquí pues como les decimos verdad aquí preparando este las tostadas para que nos vamos a vamos a pelear con las tostadas más tardecito ustedes al nomás estar ahí les vamos a mostrar tostadas y licuado todavía aquel ajá 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 sí porque dice que para bajarse las tostadas dice Sandra que le va a hacer un licuado dice todo porque por complacerle a él para que no se desagrade ya va para que no se vaya dice ajá no porque después me van a no es porque después las personas van a quemar horrible y van a decir que ajá 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 no me vayan a tirar porque son mentiras porque son mentiras así es pues entonces aquí una tarde pues ahorita así como que ya entró el invierno porque ahorita si ya no hay una tarde asoleada no sólo nublado y nublado y nublado está haciendo mal tiempo ya entró el invierno ahorita pero otros años ha iniciado casi ya a principios de mayo oa mediados de mayo y así pero ya de todos modos mero como dicen éste es la bendición de dios verdad la que todos los días y sin agüita no somos nada también verdad entonces pues aquí primero como les decimos verdad siempre aquí haciendo haciendo esto verdad y para que a nosotros nos gustan las ostadas ustedes sí siempre cuando venimos cuando venimos aquí siempre hacemos más de alguna cosita o la sandra hace y pues y ustedes se preguntarán por qué no está la cancha y la cancha están de su mamá ahorita sí como ella también se viene a ver a la mamá y se queda allá y nosotros nos venimos para acá donde la sandra ajá nosotros venimos para acá y cuando puede tiene tiempo también este mamá de cancha también ella aquí viene con nosotros aunque no desde todos los días ni a cada poco verdad porque ya ha salido ella y hace gritos que salió con nosotros pero también porque ella dice que no tiene tiempo y entonces pues allá está ella con su mamá y nosotros estamos haciendo esto pero cuando ya esté hecho ya ellos digo yo que van a venir tal vez bien vienen así es amigos pues ya están preparando la salsa que va a ser ahorita la sandra también que le vas a echar limón a esto hoy no hay limones ahora no hay limones hoy está escaso y tan caro que dan el limón sí así como este tamaño que sale y ves que no tiene jugo miren ve y hay unos limones más chiquitillos a uno veinticinco están estos allá donde estamos nosotros y los más chiquitos a quetzal por eso les digo que están caros por eso sólo para medio medio que agarra bien tiene jugo solo para echarle un poquito a las tostadas ya está corriendo airecito como que ya va a llover ya va a caer la bendición de dios ay lo bueno que ya ahorita no está haciendo mucho calor cuando mucho calor ha hecho mucho demasiado calor usted pero ya después ya vamos a tener frío frío sí porque ahorita que hay como se llama cuando había demasiado calor y la polvazón ahorita que ya está lloviendo y mucho lodo también si pero así es como les digo verdad y entonces pues aquí este queríamos invitar a una amiga que es una mi amiga mía pero la mandé a buscar o sea le llamamos de la infancia de uuuh pero no no está y entonces ustedes en más adelantito la van a conocer quién es y que fue ella fue amiga mía cuando estábamos en donde mamá allí en el cerro en santa en el cerro o sea que la señora de ella también era de allá pero ella se acompañó aquí o sea para acá se la trajeron así como yo me fui para allá también exacto pero vos te fuiste más lejos ya se quedó un poquito más cerca ella se quedó sí papá pérez ella lo van a componer mía ya vino el santi ve santi él ahí anda va ese para adentro él anda a ver si salen bien las cosas dice él es el patrón jajajaja bueno amigos pues no hay que quitarla aquí sí va o de la de acá ah ahora sí vamos a aplicar la lechuga así es que ella ahorita está cociendo el la salsa mi mamá va a hacer la lechuga y pues entonces yo aquí voy a dejar este video voy a continuar con otro al rato pues ahorita solo simplemente fue la preparación de esto así que aquí andamos hoy en la tarde venimos aquí donde la sandra venimos un poco salimos ya que salimos luego nosotros y nos venimos para acá nos venimos para acá aunque ella acaba de estar allá con nosotros pero también nosotros así como ella nos dice a nosotros también nosotros la tenemos que visitar verdad si no va a salir con dedos de santi también jajajaja no van a meter los dos ahí siéntese yo así es entonces pero no van a meter los dos esperamos de que les haya gustado este video verdad ya va pero ese amigo ya ahorita va a estar ahorita le vamos a dar y ya van a ver como nos quedaron las tostadas las tostadas de pollo con que? con guacamole y licuado también bueno entonces amigos aquí dejo este video bendiciones para cada uno de ustedes esperen el siguiente que va a estar bueno según como va a preparar la sandra estas deliciosas tostadas entonces nos vemos adiós nos vemos amigos adiós